Amigo, amiga golfista y forofos del golf, en este caso vamos a ver un vídeo de Extraordinario Valor Bienvenidos a un nuevo vídeo de RB Training Golf Y digo que es de Extraordinario Valor porque inicio una nueva serie, lo que en Youtube llamamos una lista de reproducción que se va a llamar Golf a partir de los 40 Creo que es un vídeo de Extraordinario Valor que te va a ser muy, muy útil por la sencilla razón de que llevo 15 años especializado en alto rendimiento deportivo y porque en este vídeo te voy a contar cosas que nunca te han explicado Por eso te recomiendo, quédate hasta el final de este vídeo porque vas a aprender muchas cosas que hasta ahora desconocías Intro y nos vemos en el vídeo Bien, vamos a comenzar con lo que te explicaba en la intro ¿Por qué creo que es tan tan importante esta serie de reproducción? Si tienes más de 40 años y mantienes la ilusión por mejorar tu golf y ves que no lo estás consiguiendo están ocurriendo una serie de cosas o, dicho en pasiva, no estás haciendo aquello que te puede hacer mejorar La primera idea que te quiero transmitir en este vídeo y de esto consta habrán sucesivos vídeos dentro de esta serie pero en este caso me voy a centrar en transmitirte una idea que es súper importante Muchos profesores y entrenadores de golf nos encontramos con la problemática de que a los alumnos, a muchos alumnos, os es difícil cambiar gestos técnicos Y esto es así y es totalmente comprensible porque hay un condicionamiento físico Esta es la primera idea que me gustaría transmitirte Hace unos cuantos años vinieron una serie de americanos de la empresa Tideless Performance Institute y nos impartieron una serie de cursos llamados TPI Ahí descubrimos muchos entrenadores españoles la enorme vinculación que existe entre las características físicas y las posibilidades que tiene un jugador a nivel técnico Dicho de otra forma, hay cosas que os pedimos y te piden tus profesores y que no eres capaz de hacer por la sencilla razón de que tu cuerpo no puede hacerlo Las limitaciones físicas que es muy muy importante conocer vienen de dos aspectos claramente distintos Uno es un tema muscular en donde en golf hay dos músculos que son súper importantes y que están condicionando un montón de cosas los llamamos el rey y la reina como son los glúteos y los abdominales Y a partir de ahí, el segundo gran grupo de limitaciones físicas o al revés, de posibilidades físicas son todas aquellas que están vinculadas a las articulaciones Que sepas, y ya habrás visto lo que te cuesta hacer ciertas cosas que te piden tus entrenadores porque sencillamente tu cuerpo no está preparado en este momento para poderlas llevar a cabo Por lo tanto, la idea es si quieres seguir mejorando tu golf si tienes un interés real en mejorar tu golf tienes que preocuparte, tienes que saber de esta vinculación de la parte física con la parte técnica Por lo tanto, mi primer consejo en este primer vídeo de golf más allá de los 40 golf a partir de los 40 es escoge un buen preparador físico que te ayude a poder mejorar tu técnica No te preocupes hay varios especialistas y gente muy preparada pero te voy a dejar mi mail aquí abajo lo voy a escribir y lo voy a dejar también debajo del vídeo en los comentarios por si quieres ponerte en contacto conmigo ya que en mi equipo de trabajo colaboran preparadores físicos titulados al máximo nivel en TPI que tienen muy claro lo que te estoy explicando la enorme relación que existe entre la preparación física o la condición física y las posibilidades técnicas que tienes de hacer ciertas cosas y otras que no vas a poder hacer nunca si no mejoras tu condición física Llevo más de 15 años trabajando en alto rendimiento he entrenado y también mis compañeros dentro de mi grupo de trabajo hemos entrenado a campeones de España campeones de Europa campeones del mundo y actualmente seguimos entrenando a jugadores profesionales del circuito europeo por lo tanto estoy absolutamente seguro de lo que te estoy diciendo porque llevo muchos años centrado en el alto rendimiento y lo que te estoy explicando es nuestro campo de trabajo y nuestro también caballo de batalla diario estoy en permanente contacto con el preparador físico para que uno de la mano del otro podamos hacer mejorar técnicamente a los jugadores puesto que sé que hay cosas que si no me ayuda el preparador físico nunca voy a poder conseguir con un jugador por lo tanto son dos áreas dos aspectos totalmente ligados y vinculados a la mejora del jugador vuelvo al principio si tienes más de 40 años o estás cerca de los 40 años o más allá de los 40 porque no me alegro mucho de que sigas jugando a golf y tienes interés un interés real en mejorar tu golf estás cansado de que las clases técnicas no surgen efecto ponte en contacto conmigo mira este vídeo reten esta idea espero haber podido encender una bombilla porque hay cosas que nunca vas a poder hacer si no sigues iba a decir los consejos que te estoy dando es decir si tu cuerpo no está preparado para hacer ciertas cosas por mucho que te empeñes por mucho que se empeñe tu entrenador y por muchas horas que le dediques sencillamente porque no puedes hacerlo o a nivel físico no puedes hacerlo ahora si te preparas y mejoras una serie de cosas tanto muscular como articularmente estarás preparado para hacer muchísimas otras cosas cosas que ahora te piden y que verás que si mejoras la parte física mejorarás rápidamente la parte técnica y esa es la idea la primera gran idea que me gustaría transmitir en este vídeo para aquellos jugadores que siguen jugando a golf y están más allá de los 40 habrán otros vídeos parecido a este en donde te voy a explicar cosas de igual o mayor interés y que van a hacer que tu golf pueda seguir mejorando aunque tú digas oye yo ya soy muy mayor y entiendo que esto es complicado bueno pues la cuestión es que no que puedes seguir mejorando claramente si haces las cosas que debes hacer y esta es una sola de las patas de apoyo a la técnica al aspecto técnico y hay más que te seguiré explicando en sucesivos vídeos repito si tienes interés si te he despertado valga la redundancia el interés por seguir mejorando y has visto un nuevo camino has visto una luz allá donde ahora solo hay oscuridad y no estás mejorando ponte en contacto conmigo que yo te recomendaré algún preparador físico que los hay y varios que trabajan conmigo que están perfectamente cualificados para hacerte un test decirte exactamente aquellas cosas que ahora mismo están bien y las que tienes que mejorar y cómo te están afectando a nivel técnico estoy totalmente acostumbrado a trabajar con preparadores físicos de la mano y ambos hacemos que el jugador pueda seguir mejorando llegamos al final del vídeo esta es la idea central que te quería transmitir y que espero que sea de ayuda que aporte luz donde ahora realmente no lo ves te encanta el golf inviertes dinero inviertes tiempo en clases en jugar y ves que no mejoras mira este vídeo si quieres ponte en contacto conmigo y verás que existe una solución para que puedas seguir mejorando más allá de los 40 nos vemos en el próximo vídeo en el próximo vídeo ¡Gracias!